Hola soy Lish, hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les tenemos los spoilers del capítulo 226 del manga de Jujutsu Kaisen Un manga que realmente nos trae locos ya que justamente el capítulo anterior observamos como lamentablemente el dominio de Gojo fue superado por el dominio de Sukuna Lo que estamos viendo aquí atrás dando como resultado la posible muerte de Satoru Gojo La verdad es que el capítulo anterior nos infarto a todos pero en este finalmente vemos que afortunadamente Gojo sigue siendo un crack Y va a pelear dentro del dominio de Sukuna contra el propio Sukuna en una batalla que es realmente espectacular Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Pues bien de primera instancia comenzamos directamente a donde se quedó el capítulo pasado Es decir con el corte que le hicieron a Gojo en el cuello Pero como todos lo esperábamos hace uso de la técnica maldita inversa De hecho creo que se esperaba bastante ya que no podían matarnos a Gojo así Era demasiado random el momento, demasiado rápido como para que fuese el final de Gojo un personaje tan importante Por lo que realmente considero que era bastante desesperado lo que sucedió en este punto De hecho incluso vemos como es que Itadori también estaba muy preocupado por Gojo Pero al ver que se regenera como que los ánimos de todos se tranquilizan De esta manera vemos como es que Higuruma comenta que al parecer mientras Gojo se encuentra dentro del dominio de Sukuna Los ataques de los cortes continuarán y obviamente Gojo continuará siendo lastimado gravemente mientras se encuentre ahí Ya que no podrá esquivar los ataques de Sukuna Esto es muy importante ya que de hecho en las escenas que continúan vemos a Gojo bastante herido por estos ataques Pobre Gojo que lastiman su bello rostro Chale ni que estuviera tan carita Aunque Shuso menciona algo muy importante y es que como recordaremos Sukuna no tiene barreras en su dominio Por lo que Gojo todavía podría escapar Incluso Hakari menciona que a pesar de que el dominio de Sukuna es muy grande Gojo todavía podría escapar de este Ya que al parecer cubre más o menos toda Shibuya por lo que si es súper enorme tanto como una ciudad Pero si Gojo pudiese usar sus técnicas malditas todavía podría escapar Lamentablemente Kusakabe nos recuerda que Gojo en este momento no puede utilizarlas Justamente porque acaba de usar su dominio Ella actualmente no puede hacer uso de sus técnicas malditas Por lo que a pesar de que realmente pudiese escapar de dominio Pues en este punto le es imposible Y Kusakabe es quien nos recuerda esto De hecho hay que recordar que Gojo directamente puede teletransportarse Entonces si tuviera su técnica maldita podría escapar rápidamente del dominio Lamentablemente sabemos que esto no es así Y no había notado que esa es una debilidad entre comillas de Sukuna Ya que la barrera a final de cuentas es lo que te impide salir del dominio Pero obviamente si no hay barreras pues solo te sales y ya El problema es la extensión que tiene el dominio de Sukuna Y que no es tan fácil ir corriendo para escapar de él Sobre todo cuando te está cortando un sinnúmero de ocasiones Entonces la situación está muy complicada pero interesante De esa manera vemos como es que Sukuna continúa cortando múltiples veces a Gojo Pero este menciona que no hay problema debido a que él es increíblemente superior En uso de técnica maldita Y vemos como es que a pesar de los cortes Él se sigue regenerando con el uso de la técnica maldita inversa Por lo que realmente no hay tanto problema con los ataques provocados por Sukuna Aunque claramente todos sabemos que no puede durar para siempre así De esta manera vemos como es que rápidamente Sukuna se acerca a Gojo Para que tengan un combate cuerpo a cuerpo Y de esta forma él no tenga posibilidad alguna de escapar Ya que claramente mientras es cortado todavía tiene que pelear contra Sukuna Por lo que es muy complicado que él logre encontrar una salida de todo esto De esta forma al ver las increíbles habilidades de Gojo Sukuna lo alaba por poder seguirle el ritmo incluso en estas condiciones Mientras que Gojo sigue curándose rápidamente de todos aquellos cortes provocados por el dominio de Sukuna Y de esta forma mientras se encuentran peleando Gojo se da cuenta de que el centro del dominio de Sukuna no es el propio Sukuna Sino más bien es esta especie de santuario que se encuentra a la mitad Es decir esta cosa esto sería lo que es el centro del dominio de Sukuna Por lo que técnicamente eso es lo que tiene que atacar para acabar con este dominio Y la verdad es que esto se me hace muy interesante Ya que independientemente de que sabemos que el dominio de Sukuna no tiene barreras Creo que es importante que si tenga una especie de núcleo o algo que lo contenga Ya que al estar prácticamente desbordado Creo que sería muy difícil controlar si no tuviera un eje o un pilar como lo estamos viendo ahorita Y la verdad es que creo que me parece bastante lógico que el santuario sea la clave para derrotar este dominio Y bueno así Gojo tal vez pueda librarse de las condiciones en las que está actualmente Vaya no encuentro fallas en su lógica De esta manera vemos otra conversación muy interesante justamente respecto al santuario Ya que Itadori les pregunta a los demás pues que pasaría si Gojo destruye el santuario De esta forma es como Kusakabe y Meimei le responden que a veces las cosas inanimadas en un dominio Realmente no tienen una función explícita Por lo que técnicamente incluso si destruye el santuario No es como que vaya a pasar nada en el dominio de Sukuna Pero claramente creo que ellos no lo están viendo desde la perspectiva correcta Es decir el hecho de que Sukuna no es el centro de todo este dominio Ya que obviamente por el gran poder como lo dijiste deberían tener un contenedor más allá del propio Sukuna Además de que justamente como se nos dijo en el capítulo anterior El dominio de Sukuna funciona de manera diferente a prácticamente todos los dominios que hemos visto Es decir no es un dominio clásico Por lo que puede ser que a pesar de que en otros dominios lo que hay alrededor simplemente no sirve para nada O es simple decoración En el de Sukuna el santuario realmente sea importante Pero bueno ya en el próximo capítulo se resolverá la duda Pero bueno justamente cuando todo parecía perdido Ya que Gojo tenía que recibir todos los ataques del dominio Y además pelear cuerpo a cuerpo con Sukuna Es que Gojo utiliza un nuevo estilo de sombras dominio simple Así es como era de esperarse Gojo es capaz de utilizar el dominio simple Esto obviamente ayudándole a resistir el dominio de Sukuna De esta manera Itadori se pregunta como es posible que Gojo pueda usar esta habilidad A lo que Kusakabe le responde que Gojo puede hacer lo que sea Ya que es el hechicero más poderoso y si él quiere hacer un dominio simple va a hacer un dominio simple Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró Aunque eso si Gojo no es un buen maestro Por lo que a final de cuentas a pesar de que sepa muchas cosas Tampoco es que pueda transmitirla a sus alumnos Y bueno también está la razón de que Itadori no puede usar un dominio simple Pero Gojo si De esta manera observamos que una vez que Satoru Gojo activa su dominio simple Comienza a curarse a la vez con su técnica maldita inversa Por lo que ahora si ya vemos recuperación en Satoru Gojo Ya que anteriormente recibía y recibía cortes Y a pesar de que se curaba seguía siendo dañado al mismo tiempo Pero en esta ocasión gracias a la protección de dominio simple Ahora si puede empezar a curarse A lo que observamos como se preguntan Como es posible que Gojo pueda hacer ambas cosas al mismo tiempo Y continuamos con lo mismo La respuesta es porque es Satoru Gojo Si él quiere hacerlo lo va a hacer Este muchacho me llena de orgullo A pesar de esto Algo que si dejan muy en claro Es que el gasto de energía maldita que está utilizando Satoru Gojo En esta ocasión es extremadamente elevado Ya que hay que recordar que para usar la técnica maldita inversa Se hace básicamente una multiplicación de fuerzas Por lo que a final de cuentas Se desgasta mucho más energía maldita Así que en este punto A pesar de que pareciera que la eficiencia de Gojo es infinita Realmente en este momento Si está empezando a bajar su producción de energía maldita Algo que era de esperarse Ya que las condiciones en las que está peleando Gojo Actualmente son muy complicadas Pero bueno después de todo Finalmente vemos que Gojo comienza a recuperarse Y eliminar prácticamente todas sus cicatrices Pero su cuna obviamente no está satisfecho Así que se lanza una vez más al ataque Logrando romper el dominio simple de Satoru Y causándole daño una vez más Así es Parece ser que no lo va a dejar descansar ¡Desgraciado! Y obviamente esta es la estrategia correcta Para detener a Satoru Pero sin duda alguna Me sorprende como Satoru puede pelear Incluso dentro del dominio de su cuna Es una verdadera barbaridad De esta manera observamos que después De estos ataques de su cuna Satoru Gojo ahora deja de regenerarse Soportando un poco las heridas Y continuando con el combate contra su cuna A lo que se preguntan ¿Por qué es que Gojo ha dejado de curarse? En esta ocasión también Al ver que Gojo está recibiendo daño Se nos hace la pregunta ¿Realmente Gojo Satoru vas a perder? Y en ese momento Observamos uno de los momentos más interesantes Ya que Satoru Gojo salta hacia su cuna Y le da una especie de abrazo A lo que todos decimos lo suponía Pero realmente se nos muestra Que Gojo aumentó su velocidad Y sorprendió a su cuna A lo que su cuna se pregunta ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero finalmente se nos da la explicación Que la razón por la que en cierto momento Satoru Gojo dejó de curarse Fue porque en lugar de curarse a sí mismo Decidió reparar su técnica maldita La cual no había podido utilizar En todo este tiempo Pero al utilizar su técnica inversa Para curar su técnica maldita Ahora puede utilizar una vez más Sus técnicas Por lo que observamos Como utiliza rojo Para atacar directamente a su cuna Y a la vez también destruir el santuario Demostrándonos una escena Totalmente espectacular Ya que su cuna Si es gravemente herido Después de este ataque Y realmente no se deja muy en claro Si es que el dominio de su cuna Ha sido completamente destruido Pero la verdad es que me parecería lógico Que gracias a esto Satoru Gojo pueda liberarse Ya que incluso tendremos una viñeta Como si se estuviera curando otra vez Honestamente como dije No está tan claro Pero yo supongo que Satoru Ya pudo liberarse del dominio de su cuna A pesar de estar en un handicap Durante mucho tiempo En una pelea Que fue totalmente brutal Y bueno Sin duda alguna Sabíamos que Gojo No tenía que morir Y en este momento Nos da una demostración De lo que es Satoru Gojo De cómo puedes seguir peleando Incluso dentro de un dominio Que te golpea Y te golpea Y te corta Sin parar Sin duda alguna Gojo God La verdad es que este capítulo Joder si es manga Y pero bueno De esta manera terminamos los spoilers La verdad es que está bastante interesante El capítulo Y pues déjenme todas sus opiniones Y teorías en los comentarios Los estaremos leyendo Por lo que recuerden Que si les gustó el video Pueden dejar su like Y suscribirse al canal Para ver la review del manga Y también compartirlo con sus amigos Para que ellos también puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós